El Grupo Parlamentario de Morena presentó este jueves la iniciativa de decreto mediante la cual se derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo en contra de los nuevos impuestos. El coordinador parlamentario, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que la idea es derogar siete nuevos impuestos e incrementos que se aprobaron en diciembre pasado en el paquete fiscal 2019 de gobierno del Estado, principalmente los cedulares, los notariales y el ecológico. Esto, dijo, se informó al mandatario estatal Silvano Orioles Conejo en la reunión que sostuvieron el pasado miércoles. Tratamos el tema, por ejemplo, de la derogación, la cancelación de impuestos. Como todos sabemos, el Ejecutivo el día de hoy se le va a dar entrada a una reforma a la Ley de Hacienda, donde el Ejecutivo está señalando la derogación de dos impuestos. Nosotros también le informamos al gobernador, hoy mismo entrará la propuesta de Morena para reformar también la Ley de Hacienda y derogar, cancelar los siete nuevos impuestos. ¡Gracias!